Hola Argentina, hola América. Comenzamos la noche de Canal 26 junto a Ornella Cauterucho. ¿Cómo estás Ornella? Muy buenas noches. Muy bien, buenas noches Sebastián Dumont, buenas noches a todos ustedes del otro lado. Como siempre comenzamos con toda la información hasta las 22 horas y ya tenemos que hablar de Rusia. Vamos a hablar de las últimas novedades, de una aprobación que hizo la Cámara de Diputados, la Duma rusa. Exactamente, del Parlamento ruso que recrudeció hoy penas. Y estamos hablando de un aumento a cadena perpetua a dichas penas. A los delitos de traición y terrorismo. Aprobado como vos decías Sebastián por la Duma de Rusia, hablamos de la Cámara Baja del Parlamento de ese país. Los diputados dieron el visto bueno a esta medida que introduce también la responsabilidad penal en caso de contribuir a la toma de decisión por parte de organizaciones internacionales en las que Rusia no participe si bien establece una pena de hasta 5 años de prisión en estos casos. Y tenemos que hablar de un documento, el que fue aprobado hoy, este proyecto de ley que se presentó por primera vez en noviembre del año pasado y contiene enmiendas al Código Penal especialmente en los casos en los que se tomen decisiones contrarias a Rusia. Gracias. 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 Gracias.